No tengo que dar explicaciones por nada NECA Yo no dije esa palabra Yo no dije esa palabra Yo nunca dije esa palabra Dije MEGA MEGA, refiriéndome claramente a megamente NECA Dije NECA Refiriéndome claramente a la versión femenina de Neko Que es un gato En japonés Ya no le saben a la cultura Ahora, si me tienen un tier maker de Cobia chatarra Vamos, Juliado Bueno, ahora sí Ahora puedo opinar con Ahora puedo poner el pie Puedo poner el pie, Juliado ¿Por qué esta mierda soy experto? A ver, un choripán Un choripán Agüita a la boca Es que no, 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 no El choripán no sé si les pasa Que no te puedes comer como cuatro choripanes Te tenés que comer uno porque dos son muchos Te comís dos choripanes y como que después te cuesta comer carne Porque como que el choripán es palazado, Juliado Comí un choripán y después te cuesta seguir comiendo Es horrible Así que, bueno, uno es muy bueno Pero ojalá se pudiera comer más Ojalá no llenara tanto la we Ven que yo les sé, weón Yo les sé esta mierda, weón Alexismo con los tres meses Muchas gracias, man Dos choripanes Es que, weón Nada, igual Igual hay gente que Igual hay gente que aguanta las tres, weón Igual hay gente que aguanta las cuatro, weón Ahora, churro Weón, yo nunca me comí un churro bueno, weón Nunca me comí un churro bueno, culiado Pasa con ya, weón No sé qué es esa mierda Asumo que es como no tan bueno, no tan malo, culiado Está como al borde de ser malo, culiado Chad Nunca he pillado un churro bueno Lo siento mucho Nunca he pillado un churro bueno, weón Como que no sé De repente compro un churro Y es como ya una masa de culiado frita A ver qué más A ver qué más, culiado Qué más me voy a ofrecer De repente, no sé Como que le echan manjar Y es como, weón Ya una masa de culiado Con manjar Qué más me ofrecí, culiado Y nunca Nunca me satisface, chad Núñez de pollo Se va Depende del nubo Ahora ¿Son nubes del McDonald's? Sí Son nubes De casa Mal Mal, weón Mal Es que hay nubes que saben a pollo Hay otros nubes que saben a mierda Hay nubes que saben como a plástico Procesado, culiado Hecho pico Así como man Que el nubes de culiado Literalmente lo hacen con las patas del pollo Ni siquiera con la carne Esqueroso Manda saludos Te estoy viendo con mi vieja al lado Jajajaja Y saludos a la cintia Saludos a tu mamita Muchas gracias Espero que este bien Aguante el tocomple del doggy Aguante ¡Eh! ¿Te refieres a este? Él no tiene marca Él no tiene marca Él es un completamente independiente culiado No está esponsoreado Aún Aún chad Aún no los vendo Conchuduare Apenas llegue Apenas llegue Una sola empresa Le quieres poner marca A tu cumple ¡Eh! ¿Cómo los voy a vender? ¡Tú mare! ¡Todo el dinero! ¡Así se mueve el mundo! ¡Todo el dinero! ¡Los voy a vender! El primer segundo que se ve presente La oportunidad chad ¡Sí! ¡Ah! Me gusta Bueno, me gusta esta hora Porque puedo gritar Esta hora No la puedo hacer A las 12 de la noche ¡Ah! Nuevo horario chad ¿Cómo está? ¡Eh! Muchas gracias Fiji senpai Con su muchas gracias también A ver Sigamos Tenemos Tenemos hamburguesa Depende mucho Pero agüita la boca Las hamburguesas son muy buenas Son mejores que los churrascos La verdad Ahora tenemos ¿Cómo se llama esta weá? ¿Cómo se llama esta weá? Pero esto es chileno, ¿no? No, está Bueno, literalmente Lo hacen en todo el mundo ¿Cómo se llama esta weá, man? Chorrillana ¡Eh! 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 ¿La chorrillana se creó en Chile o no, weón? ¿La chorrillana se creó en Chile? No sé La chorrillana que se creó en Chile Yo fui Literalmente Al restaurante ¿Dónde se creó? ¿Dónde se creó? Fui Y valía pico Era tan mala Como que los culiados, weón Llegaron al éxito Ya crearon la weá Lo hicieron de pana ¿Pero sabés qué? Hay gente mejor que ellos, weón Oye, la weá mala, culiado Weón, literalmente La vieja culiada de la esquina Tiene mejor chorrillana No vale la pena De verdad que no, weón Bastante cringe No les voy a mentir, weón Ahora Tenemos Eh... Weón ¿Cómo se me olvidó el nombre de esta weá? Ya, pero agüita a la boca Son muy buenos, culiados Pollo frito Agüita a la boca Eh... Completo Agüita a la boca Eh... Papas fritas Eh... Depende de la papa Riquito Depende... Oh, sí Oh, sí Weón ¿Qué es esta mierda? Es una hamburguesa de nuevo Lo mismo Agüita a la boca Esto es un... 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 Todo es rico Todo es rico, culiado Literalmente todo es bueno, weón No hay nada que no sea Agüita a la boca De hecho me dio hambre Me doy la guata ahora, chat